Me aleje y me olvido sin querer De que coño y corro contra el viento Y ya no sé qué Y me puedo levantar Como las horas se ven Y si ves por qué Quiero mi cabeza algún lugar De que se la sepa llegante Y feliz por respirar Me parece suficiente Olvidar mi gente Y vuelo en el momento en ser Y la verdad no me asusto por no hacer Me deprimo por hacer Y si es por eso que no gano Siempre tocará perder ¡Vámonos! No sopla el aire pero yo Me he quedado en el balcón Soy más fuerte que tus ganas De alargarme el corazón Y si cae la ocasión De deprimirme sin reloj No te esfuerces en buscarme Que ya me he inventado yo Sueño que me siento acorralado Que solo puedo expresar Que solo puedo expresar su mano Y al cogerla me doy cuenta Que vuelo a aceptar Que vuelo a aceptar Sueño que está cerca A veces lejos Y que traen con ellos Sus complejos Y me pierden dentro de su mundo Y me pierden dentro de su mundo Y no está mal ¡Vámonos! Sueño con un mundo Sin colores Con tribunas Que en la oscuridad Se esconden Y me llevan de la mano A susurra Sueño que se afecta desde el cielo Y que traen con ella Sus complejos Y me pierden dentro de su mundo Y no está mal Sopla el aire Sopla el aire Pero yo Encerrado en el balcón Soy más fuerte Que tus ganas De arrancarme el corazón Y si cae la ocasión De perderme sin reloj No te esfuerces en buscarme Que ya me he inventado yo Sopla el aire Sueño con un mundo Sin colores Con tribunas Que en la oscuridad Se esconden Y me llevan de la mano A susurra Sueño que se afecta desde el cielo Y que traen con ellas Sus complejos Y me pierden dentro de su mundo Sopla el aire 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 Sopla el aire